Y era la floma Lucía de tu Andalucía la más perfumada Como la cera tenía su cara de lirio de tanto llorar Ay, nadie sabía ver que don José, ni ver que como, ni el cuando Ni en nombre del mal querido José, que la estaba cuchillando Y cuando mayo llegó Aymanue, en la cruz de su destino Una copla se cantó Aymanue y en el corra del vecino Ay, ¿qué le pasa frasquita y qué? Que tiene un querer que la martiriza ¿Qué le pasa frasquita y di que en turno y un sí se le fue la risa? Desde luego no es un bocito, el que su rumbo ha cambiado Tiene tontón y es señorito y a lo mejor mejor es cazao Ay, ¿qué le pasa frasquita y qué? Que la noche sella en la cruz de mayo Sin saber cambia de color y hueco un aflo de soja del tallo En un pozo de agonía, aquella mosita sus penas guardó Y las comares un día contaron su historia bajando la voz Y pregonaron el que don José, igual que el como y el cuando Y se supo del querido José, que la iba en celo matando Y cuando mayo llegó Aymanue, era su cruz un destino Porque una copla quedó Aymanue en el corra del vecino Ay, ¿qué le pasa frasquita y qué? Que tiene un querer que la martiriza ¿Qué le pasa frasquita y di que en turno y un sí se le fue la risa? Desde luego no es un bocito, el que su rumbo ha cambiado Viene tontón y es señorito y a lo mejor mejor es cazao Ay, ¿qué le pasa frasquita y qué? Que la noche sella en la cruz de mayo Sí, sino que cambia de color y huevo una flor de soja del tallo Sino que cambia de color y huevo una flor de soja del tallo